5.000 personas se quedaron sin recibir servicios médicos en Mexicali, esto por un paro de labor realizado por integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado. Es lo que más nos preocupa, se han dejado el día de hoy casi 5.000 consultas, entre consultas y servicios, llámese vacunación, llámese exámenes de pruebas de Papa Nicolau, pruebas de control de la diabetes, etc. Todos los servicios que normalmente se dan en las unidades, pues eso es lo que se ha impactado. Lógicamente para nosotros es una preocupación, yo quiero, y lo he dicho muchas veces, yo reitero y reconozco el trabajo del personal de la Secretaría de Salud, y así lo he dicho siempre. Por su parte, su líder sindical, Virginia Noriega Ríos, recalcó que los empleados del sector salud se encontraban en asamblea permanente, es decir, al exterior de su área de trabajo y sin laborar. Destacó la falta de medicamento en las farmacias de las unidades de salud y el que aún no se haya iniciado los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de sus compañeros agremiados. Mucho, ahorita tenemos una carencia cerca del 70% del abasto, eso es la carencia. Por eso los ciudadanos vienen y se enojan con el personal, porque gastan en su camión y no está el medicamento, no está lo que ellos necesitan. Entonces, el ciudadano tiene razón en molestarse. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen manejo de recursos. En respuesta, el titular de la Secretaría de Salud indicó que actualmente se cuenta con un abasto superior al 85% en el surtimiento de recetas médicas, e invitó a todo el personal de la dependencia que dirige a que trabaje y así garantizar el servicio a la ciudadanía mexicalense. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.